Las empresas Raeza Argentina y Essentials REN visitaron a su distribuidor exclusivo en Bolivia, ProRiego, para impartir una charla técnica sobre las bondades que implica que un productor opte por usar riego en sus cultivos. Brindaron esta capacitación Román Giacobini, CEO de la División de Riego de Raeza Argentina y Mauro Cardinali, CEO y fundador de Essentials REN, quienes demostraron con hechos lo logrado por esta mancuerna de empresas transnacionales en materia de riego en Bolivia. Giacobini se refirió en primera instancia en cómo encarar un proyecto de riego efectivo. En función a esa fuente de agua reservorio es el punto de partida porque es el pozo o reservorio el cual tiene un caudal, vamos a hablar en metros cúbicos hora, al momento de desarrollar el proyecto de riego. Entonces en función de ello vamos a distribuirlo. Como empresa de riego agrícola somos distribuidores de agua. Entonces a partir de eso nos interesa conocer acerca de las dimensiones que tiene su lote, su parcela, para poder ir ajustando un proyecto a la medida. Y después nos vamos a ir planteando las distintas alternativas, sea con el sistema de riego tradicional RAESA con tubería aérea de aluminio, en los cual se conforma un marco de riego en los que hay alas de riego de tubería aérea separadas a una distancia, si hablamos de un marco de riego de 18 por 12 estamos hablando de una distancia de 18 metros entre alas y 12 metros entre aspersores. Con este tipo de sistema podemos regar pequeñas, medianas y grandes parcelas. Hay distintas formas de regar, ya sea para los ganaderos, cuando hablamos de quieren regar sus pasturas. Entonces hablamos de un sistema de un 50% de la cobertura total. Nos imaginamos el lote cubierto en un 50%, este sistema tiene ruedas en sus alas de riego y nos permite pasarlo de un lugar a otro y siempre tener 50% del lote liberado para hacer los cortes correspondientes o para el pastoreo de los animales. Si hablamos del sistema de cañón viajero o enrollador, como bien llamamos en Argentina, nosotros como RAESA somos fabricantes de tubería de aluminio que siempre va aérea, ¿por qué? Porque el aluminio tiene que estar en contacto con el oxígeno donde genera una capa de alumina y es lo que le da la durabilidad a lo largo del tiempo y lo hace eterno. El ejecutivo apuntó las proyecciones que esta empresa de origen español tiene a corto plazo para el mercado boliviano. Estamos explorando el mercado en Santa Cruz de la Sierra, donde vemos un potencial grandísimo, no solamente para los semilleros, que es lo que vemos que hace en punta entre los productores, sino para otras empresas como son las avícolas, las porcinas y sobre todo los ganaderos. Los ganaderos que necesitan regar, ¿por qué? Porque mientras viene la temporada de septiembre, octubre hasta diciembre, enero, febrero, que no se sabe si va a llover y luego en el periodo de seca, tienen que hacer mantenimiento de sus animales y es ahí cuando necesitan las reservas. Vamos a hablar de rollo, de picado de maíz o de sorgo y en ese contexto es donde vemos que el riego es un seguro para el productor. Y apuntamos a Santa Cruz de la Sierra, porque es donde vemos que se concentran los productores que tienen la capacidad de adquirir el riego. Tenemos también pensado apuntar al mercado del Beni con los productores cabañeros y posteriormente ingresar al mercado de Cochabamba con lo que son todos los productores de papa y hortícolas. Por su parte, Mauro Cardinale, fundador de Essential Rain, puso en manifiesto que hoy por hoy, en materia de riego, el productor no está a tiempo de esperar, en especial con la lluvia, situación por la cual el riego es una opción determinante. Hoy por hoy el productor no está en condiciones de esperar, hace tiempo que no está en condiciones de esperar. Están siempre esperando por ahí la lluvia, están esperando que algunas cosas cambien y si ellos nos cambian en materia de tecnificar. Yo doy siempre un claro ejemplo. Hay veces que se gasta fortuna en un tractor que no está ligado a la producción. Tener un tractor de 100.000 dólares y uno de 500.000 dólares es exactamente lo mismo porque no hay relación costo-beneficio. En el riego sí. Y hay veces que cuesta hacerle entender eso a los productores. De a poco, gracias a Dios, lo van entendiendo. Por ejemplo, en una sequía o dos sequías consecutivas, un productor chico, un productor mediano le hace daño. Con el riego eso no pasa.